Ok, vamos a seguir, vamos a seguir con la música sabrosa, eso es, a ritmo de Mateo, allá va toda la gente bailadora, compadre, todavía, todavía, mucha música para ustedes, vamos a seguir gozando, y esto que suena así, suéltalo Mateo. Esto es, de rayos amarillos, sería para chola, éste le echaba la, a la paraquileo, échale viejito, y con todo el sabor, Mateo. Te pones a tu playera, de rayas amarillas, felices en la vida, la vamos a pasar, felices en la vida, la vamos a pasar, tan linda, tan linda, tan linda que te mira, te pones a tu playera, de rayas amarillas, tan linda, tan linda, tan linda que te mira, te pones a tu playera, de rayas amarillas, tan linda, tan linda, tan linda, tan linda que te mira, te pones a tu playera, de rayas amarillas. Vaya compadre, vaya para toda la gente sabrosona, esta noche, goza la Puerto Aventuras. Si grita consentida, vamos a la cumbiamba, vamos a la cumbiamba, que ya va a comenzar, te pones a tu playera, de rayas amarillas, felices en la vida, la vamos a pasar, tan linda, tan linda, tan linda, tan linda que te mira, te pones a tu playera, de rayas amarillas, tan linda, tan linda, tan linda que te mira, te pones a tu playera, de rayas amarillas, Tan linda, tan linda, tan linda que te mira Convisa tu playera de rayas amarillas Los amigos de Abarrote, Karen Aparagocho, aparroques un cocho Aparagocho, aparroques un cocho Aparagocho, aparagocho Linda, tan linda, tan linda que te mira Convisa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te mira Convisa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te mira Convisa tu playera de rayas amarillas Tan linda, tan linda, tan linda que te mira Convisa tu playera de rayas amarillas Por ahí nomás la temita de rayas amarillas Allá para toda la gente sabrosona Eso es, gracias, gracias, gracias por las palmitas Muy amables, vamos a dar un saludo especial Allá para Doña Agustina Échale Doña Agustina para toda la gente sabrosita ¡Ánimo!